...hombres de estas 11 personas que juraron ayer estar en ese cargo y por supuesto hacer todo absolutamente lo mejor para los pilarenses. Vamos entonces. Me parece que es un día muy importante porque estoy convencido que los proyectos son colectivos. Los hombres y mujeres que hoy juraron su responsabilidad con respecto a llevar adelante una gestión que tiene que tener la mirada puesta sobre los que más lo necesitan. Como dijo Alberto Fernández, empezando por los últimos para llegar a todos. Y creo que justamente hoy cada uno de los secretarios y subsecretarios que me acompañan tienen esa misión. Creo también que hemos elegido un gabinete con capacidad técnica, con vocación política y social y con muchas, muchas ganas de trabajar. La paridad atraviesa el gabinete. Sí, es parte de la demanda de la sociedad que creo que hay que reivindicar. Sin lugar a dudas nosotros estamos en un proyecto político, el proyecto político del Frente de Todos, que respetó eso desde el primer momento en el que fue una demanda de la sociedad, que siempre ha sido prionero en eso. Y nos parece que el gabinete a nivel local también tiene que justamente ir en esa misma línea. Somos parte de un proyecto político nacional que encabeza Alberto Fernández. Somos parte de un proyecto político provincial que encabeza Axel Kicillof con Verónica Magario. Y acá a nivel local tenemos esa línea política. Ayer en la Jura planteaste como principal desafío la cuestión social y sobre todo un punto especial que es el hambre. Más allá, ¿cómo se empieza el trabajo concreto ya para empezar a llegar al territorio? Bueno, justamente hoy firmaba el decreto para la creación del Consejo de Argentina y cuidar contra el hambre para poder justamente tener las herramientas para convocar a la comunidad como lo comprometimos en el día de ayer y a partir de ahí se implementar políticas públicas. En estos 50 días van a haber un municipio que se va a hacer cargo de esa demanda social que tiene la sociedad. Lo van a ver trabajando fuertemente en los barrios con las instituciones como las escuelas públicas, con las instituciones intermedias y de la comunidad popular como los merenderos y comedores, con los centros de jubilados y con muchas familias que dependen del Estado de manera directa. ¿Cuál es el rol que Peráez que asuma la sociedad civil, las entidades, los empresarios, los comercios? Yo estoy convencido que la responsabilidad primaria de garantizar derechos es la del Estado, que por supuesto incorporar miradas y propuestas siempre suma, pero nosotros estamos acá para hacernos cargo de ser los que impulsamos esa necesidad de, como decía Alberto Fernández, de sanar la herida del hambre. El corazón de hierro, un programa de radio que son un periodismo más militante. Desde acá te queríamos agradecer porque a vos y a tu equipo le han puesto el cuerpo a una pelea muy desigual en un momento en el que Argentina estaba desangrando por las políticas neoliberales que castigaban tanto al país. En principio agradecerte porque, como dijimos antes, le pusiste el cuerpo en primera persona y después cómo ves la Argentina que se viene desde lo nacional, provincial y acá en Pilar el laburo que tienen que hacer. Lo dije claramente. Salimos de una situación muy difícil en la que uno de cada dos chicos en la Argentina es pobre, donde miles de empresas cerraron sus puertas, donde miles de fábricas tuvieron que suspender y despedir trabajadores. Pero hoy yo siento que, y a partir del 10 de diciembre, la esperanza que ha generado Alberto Fernández en la sociedad nos da la posibilidad concreta de trabajar en poner a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires y a pelear de pie. ¿Cómo siguen los próximos días de gestión? Bueno, hoy a las 7 de la tarde tenemos y vamos a pasar la película Tierra Arrasada que recientemente presentara el Ministro de Cultura de la Nación, la que hace referencia a estos últimos 4 años de gobierno y a justamente la posición que ha tomado nuestro espacio político con eso. Lógicamente, como decía recién, terminando de organizar un municipio absolutamente desarticulado en todas sus áreas. Habíamos encontrado con la imposibilidad de que muchos de los móviles que tenemos en el distrito no tenían nafta o imposibilidades prácticas para llevar el municipio al barrio, pero la verdad, con trabajo, diría que 24 horas para terminar de resolver esos problemas administrativos y cumplir con el objetivo que nos hemos trazado, que es inmediatamente poner a nuestros funcionarios, a nuestros trabajadores codo a codo con los vecinos para resolver sus problemas. Gracias. Escuchaban entonces al Intendente de Achaval en la jura de su gabinete, gabinete que tiene 8 secretarías y 3 subsecretarías, al menos hasta ahora es lo que se mostró ayer, no sé si lo van a ampliar. Hacemos el repaso. En la Secretaría de Desarrollo Social, la concejal Paula Vázquez. González. De González, Paula González, Paula Vázquez es la que asumió en la concejalía. Paula González entonces en Desarrollo Social, en la Secretaría de Economía, de Hacienda, no sé cómo va a tener el nombre finalmente. Economía y Hacienda está Darío Genua. Bien, después tenemos la Secretaría de Salud. La doctora Mirta Ortega Sanz. Bien, la Secretaría de Seguridad. Federico Cruce. Que viene de San Miguel. San Miguel, sí. Hombre de Joaquín de la Torre. Claro. La Secretaría de Gobierno. Va a estar Santiago Laurel. La Subsecretaría de Economía Social. Valeria Domínguez del Movimiento Evita. Subsecretaría de Educación. Va a estar Damián Espíndola. Para los que no lo conocen como Damián, es Chester. Claro. La Subsecretaría, me falta de... Subsecretaría... ¿Qué otra subsecretaría? Había tres, ¿no? Sí, a ver. Secretaría de Desarrollo Económico. Claudia Juanes. Claudia Juanes, muy bien. Son 11 en total los que juraron ayer y se van a estar haciendo, ya están trabajando, cada uno en su lugar, cada uno en su puesto. Guido Bordachar, en la Secretaría de Obras Públicas. Y Servicios Públicos. Y Servicios. Obras, Infraestructura y Servicios Públicos. Exactamente. Falta saber quién se va a hacer cargo del tránsito en Pilar. Y va a estar en una dirección dentro de alguna de las secretarías. Era Subsecretaría antes. Subsecretaría de Tránsito. Pero ayer no juró. Ayer no juró nadie. Claro. Por eso. Resta saber quién va a estar, que es un tema, creo que, principal en Pilar. Porque, bueno, ahora mismo pasa. No hay estacionamiento medido. Si querés venir a Pilar, tenés que venir. El tránsito en todos lados es un lío. No solo en Pilar, en todos lados es un lío el tránsito. Imagínate si hacen alguna modificación. Más lío todavía. Esa es la verdad. Así que, bueno, necesitaríamos saber quién va a estar al frente de esa secretaría. Pero de todas. Porque, en realidad, todas son muy importantes. Exactamente. Las direcciones de los hospitales. Quién va a estar en la dirección de cada uno de los hospitales. Eso también es muy importante. Por ahora creo que el anuncio fue que iban a seguir un tiempito más. ¿Continúan los que están? ¿Los funcionarios de Ducote continúan al frente? Eso es lo que se había dicho. Subsecretaría de Cultura, Juan Manuel Morales. Exactamente. Pasa de ser dirección a subsecretaría. Y al que pasa de ser subsecretaría de dirección es Deportes. Deportes, claro. De subsecretaría a dirección. A dirección. Bueno, todo eso lo vamos a ir sabiendo en la próxima semana. Seguro con todos los detalles. Son las 11.58. Tiempo de sorteo. Así que, por favor, me pasan quienes salieron ganadores de los diferentes premios que tenemos para hoy. Llega Marica con Pepe Cibrián.